Bueno, en regular, desde que llegó Reynoso, ¿cómo es el partido? Reynoso es un equipo duro que viene de ganar y tiene buenos jugadores. Vamos a jugar su cancha, una cancha difícil. Así que ojalá que sigamos ratificando lo bien que viene contra el equipo. ¿Qué será lo más con todo ese equipo de Puebla? ¿Suscríbete al partido para ellos? Yo voy a venir anímicamente muy motivado, que voy a querer ganar la León, que viene bastante bien. Y que si quiere tener de arriba también, seguramente. Así que necesitan empezar a hablar porque tiene nuestro medio. Un estado de patria y un superiobo. ¿Usted tiene un partido sin derroca algo en el camino, pero está en el repuntivo en el funcionamiento que han entrado el equipo a lo largo del programa? Sí. Tiene buenos jugadores. Llevando a cabo lo que se despide. Así que espero hacer un buen partido en esa cancha. Gracias a todos. Leo, ¿cómo se sienten físicamente? Han sido tres partidos en un lapso de tiempo muy corto. Bien. Estamos trabajando bien. El profe está trabajando muy bien. Así que creo que vamos a estar bastante bien. Sí. De nuevo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.